Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Estos, los que vencedores ser, más que vencedores ser. Les digo eso para todos los que están leyendo y lo que aún se retrasaron un poco. Mañana pueden arrancar con Primera de Samuel para seguir el plan de Biblia 365. Hoy, ahora mismo vamos a estar hablando del libro de Deuteronomio. Por eso, pido un aplauso para recibir a El Chamu. El Cha. Chamu Contador en la tele, adelante. Gracias, Arbus. ¿Te queda bien tu corte, no Arbus? A mí PowerPoint. No, no, atrás, atrás, atrás. No, no, atrás. Vamos atrás, toda la sorpresa. Bueno, mientras ponen. Bueno, un gusto volver a estar acá. Realmente siempre es un poco complicado hablar. Porque la vez pasada en el GH, Arturo dijo algo que es muy cierto y que creo que a toda persona que arma un sermón le pasa. Que cuando arma el sermón dice, esta prédica es para mí. O sea, como que vos estás armando el sermón. Y, bueno, eso del Guerrero Dragón ya se imaginarán ya de dónde viene, ¿verdad? Bueno, la prédica puse Somos el Guerrero Dragón. Es un libro, quiero hablarles sobre el libro de Deuteronomio. Y quiero iniciar con una pregunta. Quiero iniciar y cerrar con una pregunta. ¿Qué estás escuchando? Es la pregunta que te quiero lanzar. Y es la misma pregunta que yo me hice en todo el tiempo que pasó hasta hoy, ¿verdad? ¿Qué estoy escuchando? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué atributos de Dios vemos en el libro de Deuteronomio? Como tengo poco tiempo, voy a ir, ahí están los versículos, pueden anotar, pueden tener, después volver a leerlos. Vemos que Dios es un Dios único. ¿Qué significa que Dios sea único? Que Dios de repente no tiene otro igual. Obviamente, ¿verdad? Por eso es único. Pero cuando decimos que Dios no tiene otro igual, es algo mucho más profundo porque entendemos que solamente hay un Dios. Y como hay un solo Dios, solamente hay una persona, hay un solo ser que coordina todas las cosas que pasan en el universo. Todo, todo. La vez pasada, por ejemplo, vi en Facebook una hojita donde tenían las 19 constantes del universo y dije, esto es Dios. El universo, el ajuste fino, la teoría del ajuste fino, como vemos, como todo tiene un orden, como todo fue creado a un nivel milimétrico, es algo que asombra y ese es nuestro Dios. No hay otro Dios más ordenado que el nuestro. Cuando leemos en Génesis, toda la primera parte, cuando dice que Dios era bueno. ¿Vieron esa parte que dice, y vio Dios que era bueno? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, no es que Dios se dio palmaditas y dijo, a qué pro soy. Espíritu Santo, me caes bien. ¿Serámos la misma persona? No, digan, no es que Dios estaba así. La palabra bueno, sí, viene de una palabra hebrea que es top. La palabra top viene de perfecto, viene de orden. O sea que Dios todo lo creó con un orden. Dios todo lo creó con un propósito. Y esa es una palabra que quiero que se te quede bien. La palabra, la parte del guerrero de Aragón ya vamos a entender al final. Entonces, cuando decimos que Dios es único, no existe otro Dios más ordenado y más claro que nuestro Dios. Dios es un ser que nunca deja cabos sueltos. Él no deja cabos sueltos. A que tú no los pilles es otra cosa. Vamos a ver sobre eso. Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Qué significa eso? En la prédica anterior de Éxodo vimos que Dios era compasivo. Dios está atento a cualquier cosa que te pueda llegar a pasar. Y Él sabe qué hacer. Él sabe que nosotros somos personas muy amadas por Él. Entonces, Él nos cuida. Entonces, cada cosa que de repente te pase. Una vez tenía un amigo que me decía, Gloria a Dios por todo lo malo que me pasó. Porque todo lo malo que me pasó me hizo darme cuenta de lo bueno que siempre fue Dios. Porque todo lo malo que me pasó me llegó a darme cuenta de que no había otra persona en este mundo que me amabas que Él. Entonces, Gloria a Dios porque es un Dios celoso que está dispuesto a hacernos pasar por lo que sea para mostrarnos su amor. Dios es fiel. La palabra fidelidad es algo que de repente creo que a nosotros nos cuesta entender. Porque la fidelidad del ser humano es condicional. ¿Qué significa que es condicional? Que depende de, ya sean mis principios, mi fortaleza emocional. Depende también mucho del tipo de modelos que tal vez yo recibí. Depende de lo que inclusive yo conceda como fidelidad. Hay gente que condiciona su fidelidad, pero Dios no. Dios condiciona su fidelidad, ¿sabes a qué? A su propia naturaleza. Cuando Dios se revela en Éxodo 34, ven que es, Dios es compasivo, lento para la ira, alto en amor, leal, infidelidad. O sea que de Dios mismo parte la fidelidad. Dios no se cansa de ser fiel porque Él es fiel. Como que la luz no se va a cansar de ser luz porque la luz es luz. Entonces Dios así no se cansa de ser fiel. Y eso es algo que asombra muchísimo, enamora, conquista. Dios es amoroso justamente. Pero el que Dios sea amoroso, algo que yo entendí leyendo de Deuteronomio es que Dios es un Dios asertivo. Porque no existe un amor que no te haga crecer. El amor de Dios sí o sí te hace crecer. ¿Por qué? Porque te confronta. La Biblia dice que el creer es por el oír, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos expone, nos expone. Dice que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetrante, que disierne los pensamientos del corazón. Te expone y te hace darte cuenta, necesito de Dios. Eso es un Dios amoroso. Un Dios que conquista. Un Dios que de repente no tiene vergüenza y no tiene miedo de mostrarte, vos necesitas de mí. Dios es misericordioso y Dios se aira por el pecado. ¿Por qué se aira por el pecado? Justamente por todo lo otro. ¿Por qué le duele? Le duele vernos a nosotros perdidos en nuestras pasiones. Le duele cuando nosotros somos sabios en nuestro propio entendimiento. Porque pensemos, el Dios que creó las 19 constantes del universo, el Dios que hizo todo bueno, que lo hizo todo perfecto, el Dios que coordina todas las cosas que suceden. Y a veces queremos ser más inteligentes que Dios. No, yo puedo. Y a veces, yo al menos soy de las personas que a veces necesito un buen tuque de Dios para darme cuenta de alguna cosa. Porque, no, yo soy muy terco, muy desordenado. Así, en mi forma natural de ser gran siete, desespero, le ando. Entonces, es como que hay veces que Dios necesita darme un buen tuque para decirme, yo soy Dios. Y yo, bueno, bueno, dale, dale. Siguiente. Israel está llamado. En el libro de Autonomio nosotros entendemos este principio. Israel está llamado a obedecer, a temer, amar y servir. La obediencia y la búsqueda de la santidad personal siempre están basadas en el carácter de Dios debido a quien Él es. ¿A qué? A quien es Él. Perdón, la dislexión. Su pueblo debe ser santo. Es decir que, el que Dios sea santo, el que Dios te haya escogido, te demanda que nosotros, nosotros podamos copiarle a Él. Nosotros podamos de repente buscar de Él. Porque la única forma en la que el hombre va a encontrar su propósito es buscando de Dios. Y acá quiero aclarar un punto muy importante. Cuando dice que Israel fue llamado a obedecer, a temer, amar y servir. Acá, un tema que quiero tocar es el propósito que tenía Dios con Israel en ese momento. El libro de Deuteronomio sucede en un contexto en el cual Israel ya iba a entrar a la tierra prometida después de vagar los 40 años, pero iba a entrar la otra generación. Porque la generación anterior se olvidó justamente de guardar las promesas y obedecer los mandatos de Dios. Así que, en este momento, ¿dónde está David? ¿Puedes repartir eso que te di? Yo le hice una sorpresita. No va a alcanzar para todos. Lastimosamente no va a alcanzar para todos porque no soy Naruto, no me puedo clonar. Y tampoco me organicé bien para pedir ayuda. Entonces, yo les hice a cada uno un papelito. Porque de verdad, más allá de venir acá, de orar, porque uno de verdad debe orar mucho para dar un mensaje porque es Dios quien tiene que guiar al predicador. No el predicador querer lucirse o querer de repente decir algo que quede después para un post de Twitter. No, uno de verdad es mucha la lucha que a veces tenemos o yo particularmente tengo a la hora de pasar al frente porque de verdad quiero que se aprenda. De verdad, una de las cosas que a mí más me hubiera ahorrado cometer muchos errores fue aprender de forma profunda lo que el Señor quería enseñarme. Porque uno aprende y lo que uno aprende, uno hace. Vos sos el producto directo de lo que vos aprendés de Dios. Eso es algo sin duda. Bueno, acá tengo mi… esta cosita. Lo que tuvimos en mi infancia, ¿se han de recordar? Perdón si alguno está chueco, no tengo… soy un hombre muy bruto también, entonces no está bien cortado el papel, mi letra no es tan linda, pero hoy cobra, o sea, sirve. Te voy a enseñar cómo se usa. Esto yo usaba antes, cuando yo empecé a congregarme, cuando yo empecé a irme a la iglesia, cuando yo me convertí, algo yo tuve muy claro en mi corazón. Yo tuve muy claro la idea de que yo no iba a poder amarle a mis amigos, yo no iba a poder amar todas las cosas que Dios me estaba pidiendo que ame si yo no amaba su palabra. Yo necesito ser conquistado por la palabra de Dios al punto de que yo no pueda pensar… no, ni siquiera que no pueda, no quiera. No quiera ser sabio en mi propio entendimiento. Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propio entendimiento, sino teme al Señor, dice. Y si a algo yo le tengo miedazo, aparte de todas las muchísimas cosas que me dan miedo, es a pensar bajo mi propio entendimiento. A tomar mis decisiones en base a lo que yo creo que es correcto. Entonces, yo les regalo a los que la alcanzó, y a los que no les motiva que puedan hacerse también uno. De paso, vamos a jugar a Arbus. Vamos a suponer que Arbus, yo hacía esto en la facultad, hacía muchísimo eso. Así de paso hablaba con gente extraña, así hice mucho amigo delante. Yo le digo, hola Arbus. Hola. A que, no sé tu nombre, ¿cómo te llamas? Ah, mucho gusto Arbus. ¿Cómo es el Arbus? Ah, qué bueno. Ah, sí. ¿Quieres jugar algo? Vamos a jugar. Bueno, decí un número. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Elegí uno. Esperanza. Bueno, y ahí, ven como dice Jeremías 29.11. El desafío está en lo siguiente. El desafío está en el que cuando a vos te toques jugar con un creyente, puedan jugar a quien sabe más el versículo de memoria. Y cuando te toques jugar con una persona que no es creyente, te toca ponerlo en práctica, ¿verdad? Y obviamente, tipo, si no sabes qué pelada, ¿verdad? ¿Cómo no vas a ver? Gracias, Arbus. ¿Por qué de repente hay una cuestión? ¿Por qué hasta qué punto puedes decir que amas a Dios si no conoces su palabra? ¿De verdad? Y eso es algo que yo, por eso, algo que yo me estaba cuestionando mucho a la hora de hacer, porque hace muchísimo no jugaba este. ¿Hasta qué punto de verdad puedo decir que amo a Dios si no conozco su palabra? Porque no vas a poder, no vas a poder enamorarte de algo que no conoces. No vas a poder profundizar en la majestuosidad que tiene Dios si no le conoces. Chuta, que rápido avanza el tiempo. Siguiente. Siguiente. Ah, no, arriba. ¿Anterior? Ese es el siguiente, ¿verdad? Sí, ese es el siguiente. Perdón, perdón. Siguiente. Entonces, la mayor ley de todas. Cuando a Jesús se le pregunta cuál es la mayor ley de todas, él licita el Shema. Y la palabra Shema, dentro de lo que es la cultura de Israel, era, tipo, escuchar es igual a obedecer. Para el judío, de repente, cuando se decía Shema o Escuchame, era, tipo, atendeme que necesito que hagas esto. Es tipo cuando tu jefe te dice, Escuchame. Entonces, voy a saber que es una orden, no, es un favor. Entonces, dice, oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6.4. Entonces, voy a, rápidamente, ir de forma muy práctica en cada uno de esos puntos. Punto uno. Punto uno. Punto uno. Ahí va. El corazón. La palabra corazón para los judíos no era de repente para ellos como no había neuropsicología en esa época. Lastimosamente. Ellos pensaban que el corazón era el centro de los pensamientos. Entonces, primer punto. El creyente que busca madurar espiritualmente nunca lo hará desde la comodidad de la carne. Nunca. Jamás. El creyente que busca madurar espiritualmente nunca va a buscar ser cómodo. Va a buscar exponerse. Va a buscar justamente, tipo, ah, qué vergüenza. Ahora, por ejemplo, seguramente mi mamá me está viendo. Hola, mamá. Tipo, ¿por qué tan elegante? Y bueno, mi mamá me está viendo predicar. Te quiero, mamá. Te predica, es para vos. ¿Cómo no creer en el Señor con una mamá como la mía? Mi mamá hace la mejor tarta del mundo. No sé ustedes, pero le requiero a mi mamá. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor me dio ese amor hacia ella, ¿verdad? Entonces, nunca lo hará desde la comodidad de la carne. ¿Por qué? Porque la pregunta es medio absurda otra vez. Porque, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no animarte? ¿Por qué no arriesgarte? Si sabes que en cierta manera lo que estás diciendo, que Dios te ama, que Dios está contigo, puede salvar el alma de la otra persona. Dice, en el mundo las decisiones se filtran bajo el bienestar emocional. Es decir, que la gente de repente busca ser más práctica que fiel a veces a sus principios. Busca la comodidad a la hora de ejercer un plan. La palabra nos enseña que las decisiones se toman en base a la obediencia. En base a la obediencia. Ninguno de los profetas, ninguno de las personas que vemos en la Biblia estaba en una posición cómoda cuando fue llamado. Ninguno. Ninguno ni siquiera se les llamó a hacer algo cómodo. A todos se les llamó a hacer algo incómodo y algo que ellos estaban segurísimos que no sabían hacer. Pero Dios les capacitó. Entonces, el creyente que busca madurar no lo va a buscar desde la comodidad de la carne y evidentemente va a tomar su decisión en base a la obediencia. ¿Cómo va a ser obediente a un Dios que no conoces? Siguiente. Ay, un minuto, rápido. Rapeando ya. El alma. El alma para la cultura judía no era como nosotros conocemos desde la cosmovisión dualista platónica. Es decir, que nosotros tomamos de Platón esa idea de que el alma, o de los griegos mejor dicho, esa idea de que el alma estaba parte del cuerpo. El alma en realidad para los judíos era realmente todo el aspecto físico de la persona. Su disciplina, cómo se comportaba, cómo era su persona en sí. Tipo su personalidad, vamos a llamarla así. Entonces, el alma, una mente ordenada es una mente madura. ¿Cómo vas? ¿Con qué guardar el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a aprender a ordenar nuestra mente o a ordenar nuestras prioridades? Porque las prioridades no se negocian. Los principios no se negocian. Y particularmente todo creyente tiene que tener un principio fundamental que es honrar el propósito que Dios dio para tu vida. Porque lo que Dios te dio no es poca cosa. Vos estás dentro del propósito del que creó el universo. Entonces, es mucho mejor ser obediente a ser práctico. Justamente lo que estaba contando el pastor Emilio. Y debemos recordar que no servimos para recibir bendiciones, sino que servir es una bendición. ¿Qué mejor privilegio que ser útil? Es un privilegio. Yo que soy un súper cobarde, es un privilegio ser cobarde porque tengo la bendición de poder aprender a ser valiente en obediencia. Tengo la bendición de poder aprender a ser perdonado, de poder entender. Y eso yo no lo entendí por mi propia causa, lo entendí porque Dios me quebrantó. La bendición que tiene el terco es de aprender a ser humilde. La bendición que tiene el orgulloso es de aprender a pedir perdón. La bendición que tiene es un privilegio de repente descubrir que somos pecadores. ¿Por qué? Porque entendemos que necesitamos de Dios. Entonces, fuerza. Con toda tu fuerza se refiere ya a toda la expresión de tu intencionalidad. Famoso acá se dice más que uno tiene que ser intencional, ¿verdad? Bueno, más o menos cuando se dice fuerza, se refiere a toda la expresión de tu ser. A como que vos no podés quedarte como la misma persona. Un año atrás a hoy vos no podés ser la misma persona. Es más, estoy segurísimo que no sos la misma persona que el año pasado. El creyente aprende lo que debe aprender para la obra sabiendo que Dios es quien las hace. No nos pongamos excusas, dejemos de decir, no, yo no nací para eso, no tal cosa. ¿Cómo sabés si no hablaste con Dios? Vos nomás en tu cabeza pensás eso. No podés poner tu humanidad por encima de tu llamado. Charles Pullen decía, El creyente que no invoca a su Dios mientras se pone en la armadura, no espere reconocerlo cuando está en la batalla. Y hablaba justamente del predicador que de repente hace su prédica sin orar. El que toma decisiones sin orar. El que avanza por su propia cabeza, bajo su propio entendimiento. Y gloria a Dios por las veces que Dios nos humilla y nos muestra esas cosas. El buen marinero nunca se entrenó en aguas tranquilas. Ese es un libro que estamos leyendo ahora en el colegio, en mi trabajo. Entonces es una frasecita de él. Y una cita también de Richard Baxter. Richard Baxter fue un pastor muy bueno que realmente lo que él hizo fue hacer que prácticamente todo un pueblo que era así, desastre, hizo que con el tiempo fuera un pueblo, vamos a llamarle santo, pero que donde era común ser creyente. Tipo en lugares, cuando vos te ibas ahí, un fin de semana, un pueblo normal, pero pasó a ser un pueblo que si vos te ibas un domingo por la tarde vos escuchabas como en las casas se encantaban himnos. Qué pobreza, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios cuando hacemos un cambio. Gloria a Dios cuando entendemos que Dios es quien obra en las personas. En este mundo existen dos tipos de personas muy peligrosas y es algo que tenemos que tener cuidado de no ser. Las personas ignorantes y las tercas. No entiéndase porque está el que elige ser ignorante y está el que elige ser terco. El ignorante ignora que tiene un problema y el terco niega que tiene un problema. Como que se retroalimentan ahí a veces. Y a veces somos así. Por eso es lo que yo digo que a veces Dios necesita dar un buen tuque para darme cuenta, Señor, ¿cierto? Estoy siendo ignorante, estoy siendo terco, estoy siendo orgulloso, estoy queriendo ya otra vez obrar bajo mi propia fuerza y lo siento. ¿Siguiente? Acá es donde otra vez quiero detenerme en este punto. Perdón, ya llegó a cero. Rápido me voy. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Este versículo es genial. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Y de verdad quiero que te lo pregunte. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás buscando ser cómodo? Una vez hubo un... Porque la voluntad de Dios no se entiende bajo las circunstancias. Eso es algo que hay que entender muy bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos interpretar la voluntad de Dios bajo lo que nos sucede. Si se da, no se da. Si pasa, si no pasa, no. La voluntad de Dios se entiende bajo la intimidad con el Señor. Tu intimidad con Dios va a ser directamente proporcional a la necesidad que vos te des cuenta que tenés de Él. Y tus decisiones van a ser más seguras, directamente ligadas a qué tanto pasas tiempo con Dios. Porque ahí todas las decisiones que se tomaron en la Biblia eran decisiones como morir en la cruz, atravesar el mal muerto, irse al faraón, llegar a la tierra prometida. Todas eran cosas que aparentemente parecían imposibles. Y lo único que daba la pauta a las personas que lo hicieron era sabiendo que Dios le encomendó hacerlo. Lo único que te puede dar seguridad para tomar una decisión es que las circunstancias no pueden condicionar lo que Dios te está diciendo, sino lo que Dios te está diciendo va a condicionar las circunstancias. Porque es Dios quien obra. ¿Estás escuchando o estás cómodo? Entonces, ¿siguiente? Creo que ahí viene. Hoy vi Kung Fu Panda y yo sé, con todo el respeto que se merece, realmente fui ministrado por esa película. ¡Qué buena película! ¿Por qué Kung Fu Panda? Acá quiero que se entienda algo muy claro. Yo le veía a Po con el maestro Shifu cuando entró recién echando todo, rompiendo todo. Yo me veía a mí en mi primer año de trabajo. Dios bendiga a mi jefa alante. Entonces, ¿por qué? Porque fíjate que Po era el guerrero dragón. Él. Y acá lo que voy, vos sos un hijo de Dios. Hace rato estábamos cantando esa canción. Yo soy hijo, yo soy quien dices que eso dice la canción. Y hay una parte donde Ty Glon le dice, pero tú eres un panda grande y gordo. Y él le dice, soy el panda grande y gordo. Entonces, cuando viene Sataná a decirte, pero vos hiciste eso, pero vos no eres el que acaso hizo eso, pero vos sos el que duda de Dios, pero vos sos tal cosa. Y vos sos el pecador. Y ahí vos le decís, soy el pecador perdonado. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad vos dimensionás el perdón del Señor? Como para darte cuenta que no depende de vos. Entender que el propósito que Dios contiene. Y quiero que todo, en tu corazón, quiero que diga esto. Mi humanidad jamás estará por encima de la voluntad de Dios. Desastre. Yo, la gente que me conoce de verdad, sabe que de repente yo soy muy, muy desordenado. Una vez olvidé mi auto prendido en el estacionamiento de la vía hasta las dos de la tarde. De milagro nomás no me robaron. Y yo a veces pienso nomás, y con esto ya termino ya, que tantas veces de verdad, en tantas cosas que Dios puso convicción en mi corazón, lo de hoy en día ser profesor, lo de repente, hoy en día estoy también teniendo un pequeño emprendimiento con Fabri, entonces todas esas cosas que yo desde mis 15, 16 años de repente, yo tenía una convicción irrevocable en mi corazón que no venía de mí. Venía de parte de Dios. En fe, de repente, muchas de las cosas que hoy en día, gracias a Dios, puedo disfrutar, fueron cosas que yo jamás confié en mí, que las podía tener nunca. Y hoy ya en mi tercer año de trabajo tenemos una tarea de repente con los chicos donde ellos tienen que escribir de repente sus metas. Y una alumna puso, tipo, mi meta es no guardar rencor en mi corazón. Otros ponen, yo quiero ser un padre de familia. Otros ponen, yo quiero ser un emprendedor. Ellos ponen eso porque toda la hora yo les digo que yo voy a ser el mejor papá del mundo. Así, toda la hora yo digo, chicos, mi mayor sueño es ser el mejor papá del mundo. Y lo voy a ser, estoy segurísimo. Tal vez no voy a ser el papá más rico, el más churro, el más churro no creo tampoco, el más rico tampoco, no sé tampoco, ordenado menos. Pero para mi hijo yo voy a ser el mejor papá del mundo. Eso estoy segurísimo. Y de repente, esa cuestión cuando yo veo que ellos ponen eso en su cuaderno. Y yo pienso, cuando entré el primer año en el Gutenberg, cuántas veces quise yo legalmente, yo decía, acá me van a despedir en cualquier momento. Para mí que renuncio nomás ya. Le voy a ahorrar mi problema al colegio. Y no, no depende de mí. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a tus inseguridades o estás escuchando a la voluntad de Dios? Es algo que de verdad, gloria a Dios, porque es una de las preguntas más profundas que de verdad últimamente me he hecho. Entonces, te dejo con esa cuestión. ¿A quién estás escuchando? Escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso no es una condición, eso es un mandato. Amén. Amén. Gracias, Chamu. Gracias, Chamu, con el repaso del libro de Euteronomio. Les quiero recordar también que los resúmenes en grupo estamos haciendo un sábado antes del siguiente sábado donde se está haciendo acá el resumen. Así que el sábado pasado tuvimos aquí el resumen en grupo donde sí, de repente hay preguntas, se puede un poco ya, qué sé yo, ir debatiendo, comentando, preguntando sobre el libro. Así que el próximo Biblia 3 y 5 tenemos el 30 de abril. Así que un sábado antes estaríamos haciendo, ¿perdón? 23. 23, perdón. 23. Así que un sábado antes tenemos el resumen, ¿verdad? Antes que nada, como siempre, tenemos los libros que vamos a estar soltando a la gente presente y a los que están al día. Tenemos tres libros geniales. Les paso rápido antes de presentar a Diego. El primero es de Joss y Sam McDowell, que es Tolerancia o Intolerancia. Esa palabra que tan famosita anda ahí por el Twitter, ¿verdad? Pero de una perspectiva cristiana, ¿verdad? Otro que se llama El Nuevo Ateísmo, que es de Antonio Cruz. Si tienes de esos compañeros que quieren reemplazar a Dios con cosas biológicas, psíquicas o psicológicas, aquí hay una respuesta interesante. Respuesta desde la ciencia, la razón y la fe. Y este también conocemos ya del profe Elvis Carballosa, el Génesis. Así que estos tres libros están sorteando ahí. En el grupo ya se va a estar pasando el link. Bueno, vamos a escuchar el resumen de Josué a cargo del querido Diego Santa Cruz. Buena esa, Diego. Bravísimo. Gracias. ¿Puedo robarte tu lugar acá? ¿Qué? ¿Te viste con el chat? No. Espérame, tengo que abrir. Tengo que iniciar sesión. Tienen que actualizar el Windows. Se instala igual. ¿Cómo están, gente? Buenas noches, bendiciones. Bueno, a mí me toca el libro de Josué. Realmente esta fue idea de chamo otra vez que él me obligó. No, 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 digan nomás. Pero me animó mucho a que haga este libro porque me gusta mucho. Y más que ahora me tocó leer por segunda vez porque está ya nuestro segundo desafío. Y bueno, ahora tengo 14 minutos más allá. Extendí un poquito más. Quería hablar un poco más de lo que pasó antes de ponerlo un poco en contexto. Pero me voy directo al libro. El libro relata lo que es el final del peregrinaje del pueblo de Israel y la entrada, o más bien la conquista de la tierra prometida. Prometida, ¿verdad? Es donde ya justamente el Señor le había prometido a Abraham en Génesis que le ibas a entregar a su descendencia a esa tierra, ¿verdad? A la tierra de Canaán. Bueno, el libro de Josué, no sé si... Ah, algo que me olvidé es que chamo me preparó el PowerPoint. Así que le quiero agradecer. No sé dónde se fue. Ya creo que desapareció. Así que chamo es un todoterreno. Si es que de repente quieren pedirle algo para su trabajo práctico, le pueden pedir. Sí o sí. Ya le tiran frente ya. Bueno, el libro de Josué se divide en dos partes principales. La primera narra, ya me voy así rápido, los hechos de la conquista de la gran ciudad de Jericó. Creo que todos conocemos más o menos eso. A ver, ¿quién ya leyó Josué ahora? Si pueden levantar la mano. Entonces ya conocen. Ah, creo que todos ya. Estamos full entonces. Bueno, la primera parte narra justamente cuando el pueblo de Israel conquista la gran ciudad de Jericó, una vez cruzando el río Jordán. Y vemos que Dios le pide algo inusual al pueblo de Israel, cómo conquistar esa ciudad. Verdad que era dar siete vueltas alrededor de las murallas y con los cuernos de carnero y con los gritos iban a derrumbarse las murallas, que así fue. Y ellos conquistaron esa tierra. Después, eso es en el capítulo 6. En el capítulo 7 vemos que el pueblo de Israel se prepara nuevamente para el siguiente ataque, que es a la ciudad de, una pequeña ciudad que se llama Hai. Ahí vemos que en el primer ataque hay un fracaso rotundo del pueblo de Israel, donde mueren 36 israelitas más o menos. Y, bueno, evidentemente vemos ahí que Josué se rasga las vestiduras, ellos no entienden por qué, hasta que descubren que hubo un pecado, ¿verdad? Hubo una desobediencia en la conquista de Jericó, donde uno de los israelitas que ustedes conocen, Acam, lleva objetos valiosos que eso estaba prohibido por el Señor. Entonces, ellos pierden la primera, en el capítulo 7, pierden la primera batalla con Hai. Y en el capítulo 8, cuando ellos ya erradican ese pecado, porque el Señor, como vemos, es un Dios justo, un Dios santo, y Él, evidentemente, nos va a permitir el pecado dentro del pueblo, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron que ejecutar, no solamente a Acam, sino también a toda su familia. Entonces, vemos ahí actuar en la justicia de Dios, que Él nos puede permitir que el pecado esté dentro de nosotros. Incluso acá también sí tomamos así. Entonces, en el capítulo 7, en el capítulo 8, son ejecutados estas familias, y pasando al capítulo 10, ya empieza la batalla contra los amorreos, en donde Dios también hace algo inusual, que detiene el sol, ¿verdad? Para que los israelitas ganaran. En el capítulo 11, ya es más o menos el final de lo que es las batallas que ellos tenían, en donde ellos derrotan a un grupo de cananeos dirigido por Javim y sus aliados, y ahí toman el control de prácticamente toda la tierra prometida. No sé si es que pueden pasar, no les dije para pasar. Bueno, ahí está un poco el resumen. Y el discurso, o sea, el capítulo 23 y 24, ya concluye con el discurso final de Josué y su muerte. Entonces, así, pasando un pantallazo nomás, porque realmente son 24 capítulos, y si vamos a estar desglosando uno a uno, no me va a dar los 15 minutos que tengo. Bueno, ahora en el siguiente quiero hablar ya de uno de los atributos de Dios. Realmente hay muchísimos atributos de Dios. Podemos ver que Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad. Es un Dios justo también, porque vemos acá que Acán tuvo que pagar por el pecado. Incluso no solamente Acán, sino la gente, todo el pueblo de Israel. Entonces, Dios es un Dios justo. Pero yo, evidentemente, me quedé con la fidelidad. ¿Por qué me quedé con la fidelidad de Dios? Y justamente Chamu también tocó ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya le había prometido, así como dije a Abraham, hace millones de siglos, o sea, siglos atrás, Dios ya le había prometido a Abraham que le daría la tierra prometida. Incluso, si miramos a Josué mismo, en el capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice, le da una promesa a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, vemos que el Señor, hasta la muerte de Josué, él estuvo y en todas las batallas, cuando ellos hicieron caso a la dirección del Señor, ellos ganaron. Esta cualidad, la fidelidad de Dios, es esencial a su ser. Sin esto, Dios no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería orar en contra de su naturaleza misma y eso es algo imposible. Segunda Timoteo 2, 13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Entonces, la fidelidad de Dios es una de las gloriosas perfecciones de su ser. El Señor, si se comprometió con algo, si hizo una promesa, así como miramos, creo que ya la mayoría ya leímos hasta el estado de Terronomio, la mayoría ya terminamos ahora el Pentateuco. Vemos cómo Dios cumple cada promesa y no solamente para bien, también vemos que Dios, las amenazas que hacen contra el pecado, él las cumple. Entonces, en número 23, 19, hay un versículo muy bueno, que siempre me hace recordar de lo que es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, vemos que Dios nunca va a mentir. Por eso, algo lindo que tenemos como cristianos, al tener la palabra misma de Dios, es que vamos a encontrar muchísimas promesas de Dios. Para las cosas buenas, como también sabemos que si como hijos de Dios desobedecemos, va a haber consecuencias, que no son buenas. Y ahora quiero pasar a cinco puntos también, rápido nomás, que fui viendo en el libro, o sea que realmente entre saqué esto que son cinco puntos, que hablan del éxito, el liderazgo, la fe, la dirección y la compañía, perdón, la conquista, la compañía. Bueno, el éxito, el éxito, Dios le daba éxito a los israelitas cuando obedecían su plan maestro, no cuando seguían sus propios deseos. Eso ya mencioné justamente con respecto a acá. Recibían la victoria cuando confiaban en Él y no en su poderío militar, como dice ahí, dinero, fuerza e ingenio. ¿Cuál es la importancia de este punto? Si hacemos la obra de Dios a la manera que Él nos pide que hagamos, tenés por sentado que vas a tener éxito. Pero no es un éxito como habla el mundo, la sociedad no dicta, que vas a tener dinero, como dice ahí, que vas a tener fama. No, es un éxito totalmente diferente, ¿verdad? Que si bien puede traer también bendiciones terrenales como tener recursos, tener incluso también una posición especial, pero eso no es la bendición que Dios quiere dar, ni el éxito de nuestra vida. Él lo que quiere realmente es tener una comunión especial contigo y conmigo. Entonces, ahí tomé un poquito el versículo de Josué 1, 7 al 8, donde dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Y ahí el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí dice, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá vemos que realmente Dios cumplió, le cumplió a Josué y hizo que con esa obediencia que ellos tuvieron, ellos conquisten prácticamente toda la tierra de Canaán. El segundo punto es la fe. Si puede pasar la fe. Los israelitas demostraron su fe en que Dios los salvaría y guiaría diariamente. Esta nueva generación que salió en el desierto, porque realmente prácticamente toda la generación pasada que salió de la esclavitud de Egipto no entró a la tierra prometida. Eso creo que ustedes recuerdan, ellos no entraron. Solamente Josué y Caleb, que fueron los dos espías que realmente confiaron en Dios, fueron los que entraron en esta tierra. Entonces vemos que esta nueva generación que se levantó sí tenía fe en Dios. A pesar de que ellos no vieron todos los milagros que Dios había hecho en Egipto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe? Las fuerzas que tenemos para hacer la obra de Dios emanan de nuestra confianza en Él. Sus promesas nos confirman su amor y nos aseguran que su presencia estará con nosotros para guiarnos en todas las decisiones que tomamos. Y la fe comienza cuando creemos que Él es digno de nuestra confianza. Vuelvo a repetir, la fe comienza cuando creemos que Dios es digno de nuestra confianza. Sin eso es imposible. Entonces, el tercer punto es la dirección. La dirección dice, Dios le dio instrucción a los israelitas sobre cada aspecto de la vida. Su ley los dirigía en su vida diaria y sus órdenes militares le daba la victoria en la guerra. ¿Cuál es la importancia de esto? La dirección de Dios para la vida diaria se encuentra en su palabra. Tenemos, como dije, la bendición de poder tener todo ya escrito. No sé si ustedes vinieron en la prédica del domingo pasado al pastor Emilio, pero él había dicho algo demasiado bueno, ¿verdad? Que muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, muchas veces buscamos respuestas y todas las respuestas tenemos ya en la Biblia. ¿Qué tenemos que comer? ¿Con quién tenemos que juntarnos? ¿Qué clase de amigos realmente vamos a tener cerca? ¿Con quién nos vamos a casar también? O sea, son cosas demasiado necesarias y diarias de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nosotros si realmente tenemos esa disciplina de poder leer la palabra de Dios, yo te puedo decir que todos los días vas a tener una guía para lo que vas a hacer en ese mismo día. Incluso Dios mismo también nos habla en pequeños devocionales sobre qué tenemos que hacer en ese mismo día. No sé si le pasa a usted, ¿verdad? Pero Dios más seo puntuales con nosotros en pequeñas frases, en pequeños versículos, ¿verdad? Y ya nos alientan a que una macanada que vamos a hacer en el día, ya sea gritar ahí en el tráfico, ¿verdad? O mandar a la china a alguien. Ahí Dios ya nos ayuda. Increíble es. Entonces, vemos que la dirección de Dios es muy importante. Y eso está justamente entre esa que es Josué 24. Eso les dejo para que lean. Josué 24, 14 y 15. El cuarto punto de liderazgo. Esto es demasiado importante en este libro. Josué fue un ejemplo de líder excelente. Realmente él, si miran un poco y leen otra vez el libro, fue un modelo de obediencia para el pueblo de Israel. Incluso, gracias a él, todo el pueblo, hasta que esta generación murió, fue fiel a Dios. O sea, la importancia que él y la gran influencia espiritual que tenía, él era tremendo. Entonces, el liderazgo es muy importante. Para ser líder como Josué, debemos estar atentos a la dirección de Dios y hacer lo que él indique sin vacilaciones. O sea, no podemos negociar con lo que Dios nos pide que hagamos. Más todavía si nos toca estar en posiciones de influencia espiritual. Incluso en posiciones estando en un lugar X, en tu trabajo, en tu familia, es muy importante ser guiados por Dios. Los líderes fuertes son guiados por Dios. Éxodo 33, 11 y Deuteronomio 31 hablan justamente cómo Josué se manejó. Josué fue ayudante de nada más y nada menos que Moisés. Entonces, creció con él, vio cómo se comportó Moisés, cómo fue obediente a Dios. Y en Deuteronomio ya Moisés mismo es el que le llama y le designa a él como su sucesor para justamente liderar lo que sería la conquista de la tierra prometida. Entonces, el liderazgo es demasiado importante que tengamos en cuenta que esté basado en cuanto a que este líder esté realmente completo y lleno de la palabra de Dios. La conquista, el último, Dios le ordenó a su pueblo que conquistara a los cananeos y tomaran posesión de su territorio. Si los israelitas hubieran ejecutado toda la misión que Dios le dio, y ahí por ejemplo van a ver en jueces ya con Jorge, ¿verdad que le toca? Van a ver cómo el pueblo de Israel realmente no terminó de conquistar toda la tierra. Dios le había dicho que mataran a prácticamente a la gente, ¿verdad? No a toda la gente, literalmente, pero sí pidió que no se hagan, no agarren costumbre de ellos, ni tampoco le hagan ídolos como ellos, como hacía la tierra pagana, que fue justamente lo que Dios trajo a esa tierra fue justicia, ¿verdad? Por todo el pecado que ellos cometían, ¿verdad? Idolatría, inmoralidades sexuales, o sea, eso pueden ver en jueces lo que era, ¿verdad? Había una depravación total y el mismo pueblo de Israel cayó en eso, ¿verdad? Eso lo va a explicar, como dije, nuestro querido Jorge, ¿verdad? La importancia de la conquista. Al principio Israel fue fiel en cumplir con su misión, pero su determinación se debilitó. Acá hay algo importante, amar a Dios es más que sentir entusiasmo por Él. Debemos terminar todo lo que Él nos da para hacer y poner en práctica sus instrucciones en todos los aspectos de nuestra vida. Y acá algo importante, muchas veces venimos a la iglesia, nos entusiasmamos con las alabanzas, lloramos y después salimos y seguimos cometiendo las mismas cosas porque no hay un compromiso y una decisión real de obedecer a Dios. Entonces es muy importante que podamos ver que la vida cristiana no se trata de vivir con emociones, ¿verdad? Que si bien también vamos a disfrutar de esa manera, nuestras convicciones son lo que nos van a hacer perseverar en la fe. Y así concluyendo nomás ya, ¿verdad? Este libro es puntualmente acerca de la obediencia. Josué se comprometió desde un momento con el Señor, decidió obedecer cada dirección que Dios le dio. No van a encontrar ahí donde Josué, si el pueblo de Israel flacasó fue por culpa del pecado de otra persona, ¿verdad? Y ahí también quiero remarcar un poquito que así como la obediencia trae bendición a un pueblo, también la desobediencia trae maldición a los que están alrededor. Porque el pueblo de Israel tuvo que pagar la desobediencia de alguien. Y acá con la obediencia de Josué, ellos pudieron conquistar la tierra que Dios ya le había prometido hace siglos a Abraham, ¿verdad? Y también es bueno ver que Josué es un modelo de Cristo, una figura de Cristo mismo en el Antiguo Testamento, con relación a la obediencia, ¿verdad? Nosotros más que nada sabemos que Jesús fue el modelo perfecto de la obediencia, ¿verdad? Incluso tuvo que pagar con su muerte y él no dudó en hacerlo por nosotros. Así que yo les quiero animar a que sigan estudiando la palabra de Dios. Si todavía no empezaste el desafío de Biblia 365, yo creo que esta es una oportunidad muy buena, ¿verdad? Con todo lo que estamos aprendiendo, ahora nos damos cuenta de cómo el Señor transforma nuestra mente, ¿verdad? Así como dice Romano 12.2, cómo estudiamos en el campamento el año pasado. Entonces es muy necesario que podamos realmente leer y estar en todo un mismo sentir, ¿verdad? Porque acá creo que la mayoría está haciendo y es tan lindo poder compartir la experiencia o lo que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y eso nos ayuda a edificar y a crecer como iglesia y también a ser de bendición para otros. Así que les animo en eso, me animo también a mí. Y es muy importante que guardemos y atesoremos en nuestro corazón una promesa tan marcada que es el versículo que más me gusta y que me gustaría que leamos todos juntos. Porque yo, por ejemplo, realmente me cuesta mucho memorizar estar leyendo así, pero las veces, o sea, estar leyendo continuamente hace que se me quede. Entonces también quiero que a ustedes se les quede algo y esta promesa tan linda del Señor que está en Josué 1.8.9. Así que les quiero escuchar. Si podemos leer todos juntos. ¿Ustedes van a leer? Yo ya leí. Así que no sé quién empieza y le siguen. ¿Eh? ¿Eh? Cuéntate a tres, dale. Uno, dos, tres. Amén. Tremendo. Así que meditemos en la ley del Señor día y noche. Si es que querés saber qué quiere para vos, ahí está todo escrito. Así que hoy podés agarrar tu Biblia y abrir si está empolvada o prende tu celular si tenés ahí la Biblia y Dios te va a hablar de una manera tremenda y vas a ver que tu vida va a cambiar. Amén. 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 corrompía, aquellos que tenían que traer esperanza que eran los jueces terminaban por corromperse y así sucesivamente. De hecho los teólogos dicen que jueces es como una transición entre Josué donde todo era victoria, victoria, victoria por la fe, donde Dios bendecía y entregaba la tierra, después hay una transición para la monarquía en primera de Samuel. El libro de jueces es el pueblo preparándose para tener rey, monarquía. ¿Y qué pasaba en el lapso de ese tiempo? Puras perversiones de todo tipo. Creo que el libro de jueces relata con claridad la perversión histórica del pueblo de Israel a medida que éste se revela en contra de su Dios. La era de los jueces sin duda alguna es la edad negra del pueblo de Israel. De hecho la frase del capítulo 2 versículo 11 de jueces donde dice entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor se repite constantemente. Eso le dice a todo lector que el autor quiere enfatizar la perversidad y la rebelión del pueblo. Todo el tiempo se repite eso. Y el pueblo de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Cuál es el tema principal? Bueno, el tema principal es el fracaso del pueblo de Israel como teocracia. ¿Qué es una teocracia? Un pueblo que intenta ser gobernado por Dios, pero al ser gobernado por Dios cae en desgracia. No le da el cuero al pueblo de Israel aparentemente. Y también la desgracia y el fracaso del pueblo de Israel en su intento de mantenerse fieles al pacto en un contexto pagano. De eso se trata el pueblo. Ese es el mensaje. ¿Cómo vemos al Señor ahí? Persistentemente buscando salvar a su pueblo constantemente. De hecho, si yo era Dios, le fulminaba todo en el contexto de los jueces. Pero Dios no es así. Por su gracia levantó jueces que eran hombres imperfectos. Y de alguna u otra forma, por más de que ellos volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, si clamaban en dolor, el Señor volvía a responder. Ese es el patrón que ustedes van a ver. De hecho, Archer, que es un teólogo del Antiguo Testamento, en su libro de Introducción al Antiguo Testamento, dice que este es el patrón que se observa. ¿Cuál es? El pueblo hace lo malo. El Señor envía a una nación para oprimirlos, debido a que ellos hacen lo malo. El pueblo clama al Señor en su dolor. Y el Señor hace surgir un libertador al quien se le da por nombre juez. El opresor es derrotado por mano de este juez, pero al final es gracias a la asistencia del Señor. Entonces, por un lapso de tiempo, el pueblo halla reposo, pero el ciclo se vuelve a repetir, dando la idea de que parece que el pueblo nunca aprende. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar acá en este texto? Yo lo que quiero hacer ahora es esconderme detrás del Nuevo Testamento para poder entender qué es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Quiero ponerme los lentes del Nuevo Testamento, de los autores inspirados del Nuevo Testamento, para poder entender qué pasaba en el corazón del pueblo antiguo Israel, para que ellos de esa manera se hayan revelado en contra de Dios y nosotros observar el tremendo juicio de Dios que nosotros vemos a lo largo de la historia. De hecho, según la Escritura, en el mismo libro de Jueces, se describe que el problema moral del pueblo es debido a su problema espiritual principalmente. El pueblo se corrompía porque había un problema en su comunión con Dios. No era horizontal el asunto en el sentido de inmoralidad, era vertical. En Jueces vemos que la decadencia moral, dicen los teólogos, se debe a la decadencia espiritual. El problema principal del pueblo tenía que ver con su relación con Dios. Y la indignación de Dios se debe en primer lugar a este problema espiritual. Porque a lo largo de la Escritura nosotros vemos que Dios puede perdonar tu inmoralidad, pero lo que Dios no tolera en este contexto particular es específicamente el pecado de rebelión espiritual que ellos están constantemente repitiendo en el contexto de los jueces. De hecho, si nosotros vemos el análisis del Nuevo Testamento, además de que vos ya leíste, Jueces, y ves un montón de pecados ahí, el Nuevo Testamento solamente observa un pecado en el pueblo de Israel. Y esto quiero que ustedes presten atención. Según el Nuevo Testamento, el pecado de la nación de Israel, históricamente, el motivo de toda su desgracia, y el motivo de la desgracia cristiana, como vamos a ver más adelante, se llama incredulidad. Según el Nuevo Testamento, la descalificación del pueblo de Israel se condensa en un solo pecado. Romanos capítulo 11, versículo 20, el apóstol Pablo dice, por su incredulidad ellos fueron desgajados. Romanos capítulo 9, versículo 32 dice, ellos iban tras una supuesta justicia, pero no la alcanzaron, porque no iban por fe. Hebreos capítulo 3 dice que ellos anduvieron vagando en sus corazones y no entraron al reposo, y algunos no entraron ni siquiera a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Por lo tanto, podemos estar seguros de que todo el problema decadente del pueblo de Israel que a vos te puede enseñar hoy, se traduce al final en incredulidad. Es la falta de fe genuina en el Señor. Y yo quiero mostrarte hoy cómo la raíz de todos tus problemas, vos como cristiano, o crees que sos cristiano, Dios te libre de eso, es tu incredulidad. Tu incredulidad te puede destruir, hermano querido, y te voy a mostrar cómo y por qué. La fe para la Biblia no es un asunto trivial, la fe no es un asunto secundario para la Escritura. La fe es un asunto delicadísimo. Así también tu incredulidad, en caso de que vos tengas incredulidad guardada en tu corazón. La Biblia inicia diciendo que la salvación es por fe. Jesús se describe a sí mismo como el autor y consumador de la fe. Aquello que Dios prueba, según el apóstol Pedro, no es tu carácter, no es tu capacidad, es tu fe. El Señor quiere ver aprobada tu fe. El apóstol Pablo, cuando se despide, dice que él guardó la fe. Nuestra perseverancia, por tanto, va a consistir al final de tus días si es que vos guardás la fe. Lo que se nos pide analizar en Corintios, dice analícense hermanos unos a otros si es que estáis en la fe. Pablo dice que el pecado es aquello que no proviene de la fe. Romanos capítulo 14, círculo 23. Aquello que vos lo haces en duda y en incredulidad se traduce como pecado desde la visión de Pablo. La incredulidad irrita a Cristo constantemente en el Nuevo Testamento. De hecho, nosotros vemos que él no podía obrar milagros a causa de la incredulidad del pueblo. De hecho, el rechazo a Cristo por parte de los judíos se debe a que los judíos eran incrédulos a lo que decía la Escritura. Juan capítulo 5, 39 dice, ustedes le leen a Moisés, pero ustedes no creen a Moisés, porque si le creían a Moisés me iban a creer a mí. ¿Cómo ustedes pretenden creer en mí, dice el Señor, si ni siquiera creen a los escritos? De hecho, la obra primaria del Espíritu Santo, lo mejor que el Espíritu Santo pueda hacer en tu vida, la obra del Espíritu Santo que puede salvarte a vos y hacer que perseveres, es convencerte de un pecado en particular, según Juan 16, 9. Cuando dice, él vendrá a convencer de pecado de justicia y de juicio. ¿Cuál es ese pecado? Capítulo 16, versículo 9. Finalmente, en Apocalipsis 21, 8, y ojalá esto no se aplica a vos, los que encabezan la lista de los condenados son los cobardes incrédulos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Porque los cobardes incrédulos nos van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, para mí, observar el libro de jueces desde los lentes del Nuevo Testamento es advertirte a vos en este tiempo acerca de tu incredulidad. Vos tenés que entender que la raíz de todos tus problemas se puede traducir en incredulidad. ¿Por qué vos caes en pecados sexuales, ves pornografía o caes en fornicación? Por incredulidad. Porque no crees a la palabra de Dios que te dice que si vos resistís la tentación, el Señor te va a dar la corona de la vida. Porque vos crees que es más placentero ese placer momentáneo que el hecho de obedecerle al Señor. Incredulidad tras tus pecados sexuales. Categórico. Tras algo tan superfluo como tu miedo, como tu ansiedad. Tras eso que es tan cotidiano, también se encuentra la incredulidad. El apóstol Juan dice ¿De dónde el que teme? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. No confía en el amor de Dios. El que se afana, dice Jesús, ¿Por qué os afanáis? ¿Acaso el Señor no alimenta las aves del cielo y no vista los lirios del campo? ¿No hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe? Tras la ira que vos tenés, cuando te querés vengar, se encuentra la incredulidad. Porque vos no crees que el Señor es el dador de la venganza. Cuando el apóstol Pablo dice no os venguéis vosotros mismos y no dad lugar a la ira de Dios. Vos no crees en esa palabra. Por eso vos te irritás y por eso vos te querés vengar. Incredulidad. Por eso, tras la desobediencia, cualquiera sea, se encuentra la incredulidad. Vos crees que no es cosa buena. En ese momento cuando pecas, obedecerá Dios. No es cosa buena para vos. No crees que sea lo conveniente. En ese punto específico, con tu obrar, demostras que Dios está equivocando. La incredulidad no es algo tan trivial donde decís animate en hermano a creer. No, la incredulidad es llamarla a Dios mentiroso. Es una blasfemia. La incredulidad es rebelión en contra de Dios porque te creas otro Dios para hacer lo que vos querés no confiando en el Señor. Es idolatría. La incredulidad es creernos nosotros superior a Dios como decía Tim Keller. Por eso, la Biblia constantemente advierte a los cristianos, no a los inconversos, acerca de la apostasía. Solamente leyendo el libro de Hebreos vas a notar que toda advertencia que se te pueda hacer a vos en tu vida es que no albergues en tu corazón incredulidad. Hebreos capítulo 2 versículo 1 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigio y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo el Señor no le perdonó al pueblo de Israel en el pasado por más de que ellos recibieron la ley de Moisés con trompeta de ángeles columna de fuego en el monte Sinaí aún así ellos se rebelaron y el Señor juró en su indignación no entrarán en mi reposo ¿cuánto más vos pensás que ahora que le envió a Cristo para que derrame su sangre no te va a perdonar a vos si es que vos tenés un corazón incrédulo a sus obras? Está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto diciéndote que si en el antiguo pacto no le perdonó a estos en el nuevo que es superior mucho menos te va a perdonar a vos si albergas incredulidad en tu corazón capítulo 3 versículo 7 por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz esto es para los cristianos no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el mismo pueblo de Israel en el pasado donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras por 40 años y aún así no creyeron versículo 10 a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos lo que pasó con el pueblo de Israel dice el autor que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz vuelva a repetir el autor no endurezcáis vuestros corazones como una provocación quienes fueron los que han oído quienes fueron los que le provocaron acaso no fueron los que salieron por mano de Moisés y con quienes estuvo Dios de injustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarán en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad capítulo 3 versículo 19 yo te tengo que explicar este texto después lo que te dije o es clarísimo versículo capítulo 10 del mismo texto con esto voy terminando versículo 26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés antiguo pacto por el testimonio de dos o tres muere irremisiblemente ahora va a ir al nuevo pacto y dice cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y será frente al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago versículo 35 como pisoteamos la sangre perdiendo tu confianza en el Señor y avergando incredulidad en tu corazón no es poca cosa versículo 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón no pierdas tu confianza porque tiene grande galardón la incredulidad constante en tu vida como dice el autor de Hebreos va a evidenciar como decía Spurgeon la incredulidad es como la pudredumbre de un cuerpo que siempre estuvo muerto acá no habla de personas que pierderon la salvación sino de personas que estaban entre nosotros pero su incredulidad está demostrando de que nunca fueron creyentes genuinos termino con esto por enésima vez considera y teme si es que no estás endurecido ya puedes temer hoy el propósito de esa escritura que yo te estuve mencionando no consiste en robarte a vos la esperanza y reventarte para eso no escribió el autor de Hebreos escribió para que esta advertencia sea para vos la última puerta la última puerta según el mismo autor de Hebreos porque dice que después de esta ya no hay renovación para arrepentimiento es la última puerta para arrepentimiento y fortalecimiento de tu fe no te endurezcas como Israel en los tiempos de los jueces no seas como Sansón quien creyendo estar en Dios descubrió que él ya lo había abandonado como dice la escritura quienes leyeron la historia de Sansón tienes que entender que es mejor que seas un incrédulo empedernido que ser un miembro de la iglesia pero incrédulo eso yo no lo digo lo dice el apóstol Pedro capítulo 2 versículo 21 de su segunda carta porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado por eso Esaú ya no fue perdonado por más que lo procuró con lágrimas aunque lloró por eso Israel ya no fue perdonado porque el Señor fue el que juró que ya no van a ser perdonados por eso quienes pisotean la sangre del Hijo como dice Hebreos ya no pueden ser perdonados porque Cristo es santo por eso así también puede ser que vos en esta tarde como decía Spurgeon ya no puede ser perdonado si es que seguís albergando amarga incredulidad en tu corazón como dice el capítulo 3 Hebreos pero gracias al Señor según Hebreos capítulo 11 citando algunos héroes de la fe de jueces existe esperanza por eso mismo delicado que está en juego existe esperanza si o crees en el Señor si depositas tu confianza en Él si no retenes tu incredulidad sino que crees en Cristo confiadas en Dios el Señor va a traer a tu día tiempo de refrigerio Hebreos capítulo 12 versículo 25 y ya me voy mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon ellos antiguo pacto que si desecharon al que les amonestaba en la tierra los profetas mucho menos a nosotros si desechamos al que así desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún más y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo 28 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque yo les hablé como les hablé por el último texto 29 porque nuestro Dios es fuego consumidor fuego consumidor quédense con las palabras de Jesús a Tomás el incrédulo sencillo es no seas incrédulo sé creyente amén amén gracias Jorge que fuertes jueces ¿verdad? un juez no habló hoy aquí bueno vamos por el último libro sin antes pedir un poco disculpas porque nos estamos pasando las 9 la hora que queremos dar siempre el cierre pero como vieron tuvimos hoy unos anuncios especiales también el pastor y muy importantes que no podíamos dejar pasar así que 9 y 30 sí o sí ya cerramos todo así que un poco de paciencia porque esto también es muy bueno también tenemos cerrando los dos sorteos y vamos al último libro de la noche que es el libro de Ruth a cargo de Isaac Bonet un aplauso adelante Isaac tranquilos no voy a usar los 30 minutos al menos no yo Jorge no es bueno amagar el aterrizaje del avión tantas veces algo que nos enseñan en homilética es que si vos decís que vas a terminar por favor termina ahí porque la gente muchas veces quiere ir ya y yo sé que esa es la situación ahora mismo muchos ya se quieren ir así que no quiero robarle mucho de su tiempo y sé que la última parte es la más difícil porque la mayoría ya se desconecta así que hablando de tiempos oscuros como Jorge estaba hablando en el libro de jueces el libro de Ruth es parte de este periodo histórico o sea sucede dentro de este contexto y si hay algo y si hay algo que podamos también utilizar como como un término que define el libro de Ruth aparte de otras cualidades que pueda tener es un tiempo de oscuridad realmente y voy a ir explicando por qué vimos ya de que el libro de jueces es una transición vamos a decir entre todo lo que tiene que ver con el periodo de los patriarcas y la entrega de la ley y la llegada de la monarquía es como una bisagra que conecta esas dos etapas del pueblo y en medio de esa bisagra se encuentra el libro de Ruth y es un periodo de decadencia moral social espiritual y política en todo sentido el pueblo estaba bastante mal ahora bien por qué nuestro libro se llama Ruth quién es nuestro nuestra protagonista en este caso ella es una Moabita eso quiere decir que es descendiente de Moab la pregunta es quién es Moab bueno se acuerdan de Abraham cuando él sale de su tierra y cuando Dios le dice deja tu tierra y tu paréntela y él no obedece le lleva a Lot bueno el hijo de Lot es Moab o sea que ella es descendiente de Lot ahora bien si nosotros analizamos el texto vamos a darnos cuenta de que los Moabitas fueron los que le contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel eso está en números si nosotros seguimos leyendo más o un poco en el futuro cuando empieza la monarquía vamos a ver de que cuando Salomón se vuelve rey una de las princesas con las que se casa es de Moab y uno de los templos a los dioses es el dios Kemos se llama que significa destructor uno de los templos que construye es al dios de los Moabitas y es básicamente resultado de esto entonces este es el trasfondo cultural e histórico de Ruth ahora bien cuál es el tema de nuestro libro si nosotros pensamos de que esto se trata sobre el sacrificio o la vida sacrificial que tuvo Ruth estamos equivocados o si pensamos que se trata sobre cuidar a las viudas o a los desamparados o aprender e imitar a vos en su actitud de caridad no esto no tiene nada que ver con moralismo ni con ética el mensaje es totalmente distinto y si nosotros nos quedamos ahí estamos errando completamente el mensaje es en realidad el obrar de dios la providencia y la soberanía de dios de fondo en un obrar silencioso en un obrar que no es visible o perceptible a primera vista porque si nosotros analizamos el texto vamos a darnos cuenta de que parece que dios no está muy presente que cada uno va tomando su decisión las cosas van pasando y parece que todo va de mal en peor pero en realidad dios va guiando cada acontecimiento que va sucediendo entonces que es el punto que es lo que trata el libro el libro básicamente nos cuenta entonces la historia de ruth como ella se casa con un israelita acontece una hambruna muere su suegro muere su cuñado y muere su esposo entonces ellos se ven obligados a volver a la tierra de noemí que es la tierra de belém y cuando ellos vuelven básicamente la vida de ruth se vuelve la de una extranjera la de una pagana y ahora la de una mendiga también entonces nada estaba bien realmente para ella dejó su tierra y vino a otro lugar y encima tenía que irse al campo de alguien que no conocía para mendigar migajas de las espigas que caían del resto de lo que quedaba después de la ciega entonces nosotros decimos bueno el libro nos habla sobre el obrar de Dios pero yo miro esta historia y no veo nada lindo o sea si este es el obrar de Dios muchos vamos a decir yo no quiero ese obrar pero el libro no termina ahí aunque Dios obre en el silencio es muy importante que nosotros podamos destacar como Dios utilizó las circunstancias y atienden acá voy a citar tres puntos en particular para orquestar todo Dios usó el acontecimiento natural de la hambruna para llevarla a Belén en primer lugar en segundo lugar usó la necesidad de comida de ella y de su suegra para que ella vaya al campo de vos y en tercer lugar si ustedes leen el capítulo 4 versículo 1 van a ver de que Dios usa el recorrido del pariente más cercano que su esposo fallecido tenía usa ese rechazo para que ella pueda casarse con vos quizás acá alguno no me entiende voy a explicar un poquito de eso había una ley en la cual básicamente alguien tenía que redimir o sea el término es pariente redentor alguien debía de redimir a Ruth ¿por qué? porque su esposo falleció entonces un familiar cercano debía de hacerse cargo de ellos entonces había alguien más cercano que vos y pasa de que este pariente dice que no quiere hacerse cargo por alguna razón el texto no explica mucho ni siquiera dice el nombre la persona dice fulano dice el texto no valía la pena mencionar su nombre entonces Dios orquesta toda esta situación para de a poco acercar la Ruth cada vez más hacia Belén hacia vos y para que ella después se pueda casar con él ¿saben? voy a saltar un rato del Nuevo Testamento ¿saben cuáles son las cuatro mujeres que están mencionadas en la genealogía de Jesús? las únicas cuatro mujeres uno de esos nombres ¿saben de quién es? de Ruth interesante o sea ella es parte del linaje de Jesús y Dios orquestó todo lo que sucedió para que el linaje del Mesías pueda seguir en pie y ahora voy a cerrar ya con esto quizás nosotros podemos ver acá este texto y muchos pueden ver su vida ahora mismo salimos de la pandemia y hay que retomar muchas cosas otra vez como eran antes y vemos un panorama un poco desalentador un poco difícil un poco triste un poco oscuro y yo te quiero animar a que vos entiendas que en esa situación donde vos no entendés bien qué está pasando donde vos no sabes por qué Dios está en silencio o parece que Dios no está haciendo nada yo quiero que vos entiendas de que Dios sí está obrando en cada pequeña decisión y acción que vos tomás diariamente que te parece trivial insignificante e irrelevante en realidad Dios está ahí también quizás ahora no lo puedes ver Ruth probablemente no entendía su situación y ni se imaginaba como ella entraba dentro del plan de Dios que era eterno y tenía una visión panorámica mucho más amplia que se conectaba 1400 años en el futuro cuando venía el Mesías y hoy 2000 años después sigue esa línea roja ese hilo rojo hasta nosotros y va a seguir hasta que el Señor venga así que mira si vos te identificas con Ruth y con su trasfondo ella era pagana eso quiere decir que no le conocía directamente a Dios por su trasfondo religioso y cultural la realidad es que para todos nosotros hay esperanza y esta frase es la que engloba todo lo que quiero transmitir hoy así como vos redimió a Ruth de la muerte Cristo quiere redimirte de la muerte eterna a vos hoy quizá todos somos cristianos quizás no quizá hay alguno que vino por primera vez y yo quiero decirte a vos de que así como vos actuó como un pariente redentor para Ruth y le salvó de la muerte segura ¿por qué? porque la mujer que no estaba casada era altamente probable de que termine uno mendigando como ya estaba pasando y dos si es que no conseguía eso iba a morir a la larga entonces vos actuó como ese pariente redentor para Ruth y yo quiero decirte de que hoy Cristo es ese mismo pariente redentor para todos nosotros y gracias a él nosotros somos salvos y libres de la muerte eterna no sé si puedo orar para cerrar ok va quiero orar un rato y cierro señor te damos gracias por este mensaje te damos gracias porque tu palabra nos dice de que tú nos redimes y así como vos actuó como pariente redentor señor para Ruth yo te pido que puedas redimir a todos aquellos que se sienten en prisiones se sienten encadenados si hay personas que han venido por primera vez yo te pido que ellos puedan entender como Cristo puede ser su redentor personal señor y puede ser su señor y su salvador en el nombre de Jesús amén gracias gracias Gracias.